Hay que tener mucho cuidado en el agua. En sólo 48 horas han muerto 7 bañistas. Lucía Fernández. Y en lo que va de año, Victoria, 238 personas se han agoado en nuestro país, principalmente en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Canarias. 82 de ellas sólo en el mes de julio. La mayoría de las víctimas eran hombres que tenían entre 65 y 74 años y fallecieron en playas que en ese momento no estaban vigiladas.